Señora vicepresidenta, ¿piensa el Gobierno hacer algo por restituir la credibilidad de las instituciones del Estado? No hay que restituir lo que no ha existido. Pues estamos de acuerdo, señora vicepresidenta. No ha existido nunca la credibilidad de este Gobierno en los dos años desde que llegó Pedro Sánchez al poder. Gracias por ver el video.